Caetano Veloso, uno de los expositores más famosos de Trova, Bossa Nova y de la Corriente del Tropicalismo, se presentará el sábado 27 de julio en las islas de Ciudad Universitaria. El cantante dijo que su presentación será un homenaje a su amigo Joao Gilberto, fallecido recientemente. Todos estos años me he repuesto a Juan Gilberto, porque él ha sido para mí no solamente un gran artista que me impresionó entre otros, no, él ha sido como una revelación. Una iluminación y que me dio incluso los criterios para apreciación y entendimiento de la canción y de la de la canción. Él vivió en México, grabó un álbum en México que es memorable, un álbum de una belleza increíble. Y a nosotros nos gustaría elegir una de las canciones que él canta allí para homenajear a Juan Gilberto, México. Cantares es una fiesta de trova y canción urbana que ofrecerá un cartel que incluirá figuras de la trova como Óscar Chávez, Isabel y Titaparra, Fernando Delgadillo y Leticia Servín. El domingo los trovadores se dividirán en tres sedes, que son el Teatro Ángela Peralta, el Museo de la Ciudad de México y el Jardín Hidalgo en Coyoacán. Además, el Sistema de Transporte Colectivo Metro presentará el programa Estación Cantares, con más de 60 presentaciones en todas sus redes y la proyección de la película en el cine del Metro Zapata. Con información de Luis Galindo e imágenes de Diego Infante, Notimex.